En la presencia, dando seguimiento a los cambios que nos han pedido al otorgar los nuevos nombramientos, hoy es el turno del delegado del transporte aquí en Reynosa. Nos acompaña el regidor de la Comisión de Transportes. Bueno, en serio, muchas gracias, Amaral, por acompañarnos. Además, sabemos que el tema del transporte ha sido un tema que urgía que ya se pusiera el nuevo titular, sobre todo en los nuevos tiempos, con lo que ha estado sucediendo con la cuestión de los combustibles, el reclamo aquí de la ciudadanía, con la nueva ruta, en fin, hay mucho trabajo que hacer en este tema y es parte importante por lo que hoy vamos a dar a conocer al nuevo titular, en este caso. Vamos a iniciar lo que es el acto protocolario. Soy Victoria, Tamaulipas, día 1 de enero del 2017. Francisco Nájera Cedillo, presente. Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción 13, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y en ejercicio de las facultades que me confiere el señor Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mediante acuerdo gubernamental publicado en el periódico oficial del Estado el día 21 de octubre del 2016, en el cual se delegan a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal la facultad de suscribir los nombramientos de los servicios públicos de confianza de nivel director de área, subdirector de área, jefe de departamento o sus equivalentes, ha tenido a bien designarlo, pero de acuerdo con el titular del Ejecutivo del Estado, titular de la Delegación Reynosa, adscrito a la Subsecretaría del Transporte Público, con las atribuciones y las responsabilidades inherentes conforme al orden jurídico aplicable. Atentamente, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, Gilberto Estrella Hernández, el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verasti Gostos, con muchas felicidades a titular por el nuevo nombramiento. Con el regidor de la Comisión también. El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas,